Hola buscadores de la verdad y seguidores del canal Virtus Veritas. En mis vídeos anteriores que hacen referencia al antiguo mundo comúnmente conocido como Tartaria, casi siempre estoy diciendo mal llamado Tartaria. En este vídeo quiero explicar un poco la razón por qué sigo diciendo mal llamado Tartaria. En la mayoría de los mapas antiguos en el territorio de Tartaria aparecen nombres como Sarmatia y Esitia, algunas veces incluso especificándose el motivo. Como por ejemplo en este mapa de Sebastián Munster de 1554 titulado Tartaria Olim Esitia o Tartaria Una Vez Fue Esitia, en el cual encontramos también el nombre de Sarmatia. Es interesante cómo cambian los nombres geográficos, pero rara vez recibimos alguna explicación, ¿no? Esta transición de Esitia a Tartaria no es una excepción. También es verdad que en ese momento es imposible estimar el tamaño real de Esitia debido a la falta de información disponible. Pero al contemplar los orígenes del nombre Tartaria, no puedo evitar pensar en el origen de la palabra que, según la etimología, proviene del francés antiguo Tartre o Tartre, que es una preparación de carne o pescado crudo picado fino, del latín medieval Tartarum o del griego bizantino Tartaron, relacionado con el inframundo y con el viejo y pegajoso Alquitrán, que en inglés se llama Tar, entre otras cosas, ¿no? Parece que la ortografía de la palabra fue influenciada por el latín Tartarus o infierno en la mitología griega. Y si Esitia y Sarmatia se convirtieron en Tartarus, Tartar o Tartre del francés antiguo que significa carne picada, seguramente fue por algo muy serio y directamente relacionado con la desaparición de los bosques de Siberia y de gran parte del antiguo territorio del norte de Tartaria, la multitud de ciudades y la mayoría de la población y la aparición del permafrost. Dudo que los supuestamente habitantes de tiendas de campaña se molestaron en construir gran cantidad de ciudades similares a Kinsai en todo el territorio y siguieron viviendo en las tiendas como nómadas. Aquí entra en la escena el Preste Juan o Presbítero Juan, ya que su título de preste es Apocope de Presbítero, ¿no? Numerosos documentos oficiales de emperadores, papas, misioneros y mercaderes, junto a numerosos mapas y libros de viajes, aluden a este personaje y su reino fabuloso como alguien verdadero. Era a la vez gobernante y sacerdote, incluso patriarca, según algunas fuentes de una nación cristiana aislada entre musulmanes y paganos en algún lugar de oriente. Según los relatos medievales, descendía de los tres reyes magos. Se afirma que era a la vez un gobernante generoso y un hombre virtuoso que gobernaba un territorio lleno de riquezas y extraños tesoros. Su reino contenía maravillas únicas, como por ejemplo un espejo, a través del cual podía ver todas sus provincias y en el que se enumeraban los reinos de cada príncipe y se fijaban sus deberes, y también una multitud de extrañas criaturas en su territorio. Dicen que gobernó sobre las tres indias. Me pregunto si una de ellas fue América, conocida como Indias Orientalis. Varias fuentes ubican al pres de Juan en dos áreas principales. Una es África y la otra es India. Al principio se imaginó que el pres de Juan residía en la India, y es allí donde supuestamente llegó el apóstol Tomás, el exitoso evangelizador de los cristianos nestorianos según los hechos de Tomás, y esto probablemente proporcionó las primeras semillas de la leyenda, entre comillas, a través de la cual quieren conectar al pres de Juan con la iglesia católica. Es allí en medio de la antigua Esitia donde el apóstol Tomás supuestamente fundó el reino de Argón. En el mapa de 1598 titulado Tartariae Sive Magni Chamiregni Tipus, tenemos un texto que dice lo siguiente. Argón, había una vez en Asia un reino cristiano conocido por el pres de Juan. De Tomás lo fundó en este lugar, de modo que estuvo en contacto con la iglesia de Roma y se sometió a Roma por medio del pres de Juan de África. Antes de ser derrotado por los godos, era conocido como Cribuieromue. Muy raro todo esto y para mí, sinceramente, no tiene ningún sentido. ¿Qué tiene que ver el pres de Juan de África con el reino de Argón del noreste de Esitia? Dudo que muchos hayan oído hablar de este pontífice Maximus Cribuieromue, pero allí está. Entonces, tenemos al pres de Juan de África y a alguien llamado De Tomás. ¿Quién será este De Tomás? Establecer quién fue De Tomás podría ayudarnos a comprender mejor los marcos históricos que nos preocupan, ¿no? ¿Podría ser este De Tomás, Judas alias hermano de Jesús? A Tomás el apóstol se le conoce comúnmente como Tomás el incrédulo. Según la leyenda, Tomás era un hábil carpintero y se le pidió que construyera un palacio para un rey. Sin embargo, el apóstol decidió darle una lección al rey dedicando todo el dinero real a actos de caridad y, por lo tanto, acumulando tesoros para la morada celestial. Aunque se sabe poco sobre el crecimiento inmediato de la iglesia situada en el norte de India, Bardaizan, 154-223, informa que en su época había tribus de cristianos en el norte de la India que afirmaban haber sido convertidos por Tomás y tener libros y religias para probarlo como los hechos de Tomás. De Tomás también podría significar Tomás Didimo. Didimo es el segundo nombre que se le da al apóstol Tomás en tres lugares del Evangelio de Juan, 11 con 16, 20 con 24, 21 con 2. Dado que Didimo y Tomás significan gemelo, entre comillas, el verdadero nombre aquí es Judas, un cronista del siglo XIII, Alberic de Trois Fontaine, registró que en 1165, el preste Juan, también llamado presbítero Juan o Juan el Viejo, legendario gobernante cristiano de Oriente, popularizado en las crónicas y las tradiciones medievales, envió una carta a Manuel I Comneno, el emperador bizantino, y Federico I Barbaroja, el emperador del sacro imperio romano germánico. En la carta se describe el reino del preste Juan, las tres Indias, como una tierra inmensa con grandes riquezas naturales, maravillas, paz y justicia, administrada por una corte de arzobispos priores y reyes, con la especificación de que el preste Juan es el guardián del santuario de Santo Tomás, el apóstol de la India, en Milapore, ahora Chennai. Otro sin sentido, y verás por qué. Según se informa, descendente de uno de los tres reyes magos, el preste Juan era un gobernante generoso y un hombre virtuoso, presidiendo un reino lleno de riquezas extrañas criaturas como centauros, amazonas, gigantes y otras criaturas. No había pobres ni disensiones ni vicios en sus dominios. La leyenda, entre comillas, del preste Juan o presbítero Juan, ejerció tal influencia sobre la imaginación europea desde el siglo XII hasta el siglo XVII que la mayoría de los historiadores creen que se desarrolló en torno a algún núcleo de hecho. Todos sabemos que nuestra cronología está bien jodida, así que el marco de tiempo es muy discutible. Bien, ahora la otra cara de la moneda. Algunos historiadores afirman que en el siglo XV los portugueses entraron en contacto con el reino cristiano de Etiopía y que fueron convencidos de haber encontrado el reino del mítico preste Juan, considerando al negus etíope como negus negusti o rey de los reyes. Todo esto sobre un descendiente etíope de preste Juan en Etiopía me recordó de una foto real tomada en la corte de Etiopía en la cual podemos ver la primera y la única vez en su vida que la reina Isabel II del Reino Unido se ha inclinado ante una realeza, la realeza de Etiopía. Bien, teniendo en cuenta esto, parece que el preste Juan podría ser conectado con el rey de los abecines. Los abecines se asimilan a Abicinia, que es el antiguo nombre de Etiopía, donde una variante de la historia sitúa al preste Juan. Por otra parte, tenemos las tres indias. Parece que la primera fue el reino de Nubia. Allí reinó el rey Melchor, que ofreció oro y fue llamado rey de Arabia y Nubia. El segundo rey, llamado Baltasar, reinó en la segunda parte de la India y se llamaba rey de Galizaba. Este era el que ofrecía inciensos. El tercer rey, llamado Gaspar, reinó en la tercera parte de las Indias y se llamó rey de Tarsi y Visola y Grisola, todos conectados con el preste Juan, que supuestamente reinó sobre las tres Indias, ¿no? Pienso que la razón por la que Esitia se convirtió en Tartaria podría estar relacionada con el gran evento cataclísmico que cambió la faz de la Tierra hace algunos cientos de años, las extrañas criaturas mencionadas en el reino del preste Juan y que de hecho aparecen en muchos de los mapas antiguos del mismo periodo de tiempo, el famoso espejo anteriormente mencionado y la referencia entre el misterioso Noé relacionado con el preste Juan y los Esitas en los textos fechados alrededor de la fecha en que se hundió y desapareció Tartaria. Estoy pensando que lo que una vez habría sido Esitia y otras regiones como Sarmatia y Tracia podrían haber sido renombradas literalmente como el reino de Noé o los remanentes de la gran inundación que tuvo lugar en el siglo XVII. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.